¡Ay! Pues aquí estamos una vez más en este lugar sagrado. ¡Salud, salud, salud! Y esto que es con un buen Torres 10. Y ya claro, ya sabrá que cuando digo Torres 10 es porque no estoy solo. Se encuentra conmigo, mi gran amigazo del alma y viva de este canal, Changuito, con ustedes. ¡Qué hola, chavos! ¡Uh! Aquí otra vez de vuelta en la taberna de Gamer, el espacio que nos vio crecer desde un principio. Así es. Y pues muy contentos, chavos. Muy contentos. La verdad es que sí estamos muy felices y muy contentos porque este lugar es a Cruz Santos. Sagrado para nosotros porque son nuestras raíces, como lo mencionaste muy bien en algún podcast. Es lo que nos da esencia de hacer Gamer Mex. Sí, con lo que empezamos. Con lo que empezamos. Y bueno, pues ya más allá de que nos dijo Changuito, ¿saben qué? Hay que evolucionar, no hay que dejarnos entero por otros, hay que hacer videos, hay que hacer más. Pues aquí estamos, ¿no? No podemos dejar de hacer esto que así empezó un día cualquiera, una reunión. Tlaxcándonos las partecillas. Los telnates y dijimos, vámonos un pinche entre ponernos pedos y hablar de videojuegos. Y curiosamente dijo Changuito, ya medio pedos, ebrios, con dos, tres chicas aquí encima sentadas en la pierna izquierda, otras sentadas en la pierna derecha. Y dijimos. Ay, mami. Y si grabamos un podcast de videojuegos aquí poniendo unos pedos y tómala que grabamos un pinche podcast sin querer, con mi carnal Poder Latino, aquí estamos. Que también ya regresó también, ¿no? Tiene mucho que regresó Poder Latino y pues... Ya anda, ya anda. Y qué bueno, me da gusto de que se haya regresado los... Bueno, Poder que también ya tenía bastante tiempo y pues bueno, yo estando aquí otra vez en este espacio. Y pues vamos a darle, ¿no, chavo? Me parece perfecto. Y esto es La Taberna del Gamer. ¡Start! ¡Bienvenidos a La Taberna del Gamer! ¡Comenzamos! Y bueno, pues vamos a iniciar mi querido changuito hermano del alma. Vamos a empezar con esto de que son... ¿Qué fue de los periodistas de videojuegos durante toda esta época, no? Que son como 20, 30 años más o menos ya de 20 años. Pues de los que conocemos, ¿no? Porque en personalidad hay muchos. Bueno, yo creo que el icónico... Vamos a hablar de nuestro país, ¿no? Ya no vamos a hablar de América Latina y nuestro chino. Nada más, obviamente, de los que... Los de aquí de México. De aquí de México. Y bueno, uno del emblemático que tenemos que hablar... Yo creo que tendría que hacer el inicio de este podcast. Porque sí ha marcado época y nos ha marcado y hasta la fecha sigue vigente. Fíjate, sigue vigente en esto del primer número de los videojuegos. El señor respetado. El señor Nintendo, como lo mencionaste. ¿El señor Nintendo? Preséntalo tú. No, no, mami. El señor videojuegos. No, el señor Nintendo. ¿Sí? ¿Cómo se hace al videojuego? No, el señor videojuego, como tú quieras. No, mejor Nintendo, porque el bus es el Nintendo al Kefren. Así es. Bueno, no. ¿El Nintendo al Kefren? No. ¿Qué pedo, güey? No, me refiero a que como el Kefren. No, Kefren es... Es puto. ¿Es puto? Oye, es realmente mental. Y al principio de tu hermano... Esto coño, peo, todo puto, puta, pero ya se agarró el pedo de... Ese es puto, ¿no? También. No. ¿Por el Kefren? Definitivamente. Definitivamente. Pero bueno, ya por eso. El señor Nintendero. El señor Nintendero, ¿qué es? El señor Nintendo, que es... Gus Rodríguez. Y bueno, vamos a hablar de este señorón, que fue que yo creo... Yo creo que es uno de los icónicos o de los pioneros en cuanto al periodismo, al gaming, ¿no? Sí, definitivamente. Por lo menos aquí en México. Al menos en México. Sí, y yo creo que ha sido una puerta o abrió el camino para que existieran varios periodistas de videojuego. Nos hacía falta alguien así, creo que fue el que abrió las puertas para el periodismo gaming. Junto con Javier Ciro. Exactamente. Abrió un camino para todos nosotros, para que Nintendo se fijara, no solamente en América Latina, sino específico, en nuestro país también. Entonces, siento que Gus Rodríguez ha hecho mucho por nosotros los videojueguadores. Discúlpeme, milenials. Discúlpeme, este... Generación... Pendeja. Este... Si te sientes identificado, niño rata, si te sientes identificada, niña pendejita que hace videos en YouTube y todo eso. Déjame decirte que eres lo que eres gracias a este señor, porque él nos abrió mucho las puertas a los videojuegos. Él, incluso, imagínate, era casi, casi como el compadre de Shigeru Miyamoto, de aquella época de Nintendo, cuando hacía sus eventos aquí en México. Si no te recuerdas, en México y en Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando hacía sus eventos de... Si te acuerdas, yo no me acuerdo de vivir cómo se llamaban esos eventos que hacía Nintendo cada año. Space World. ¿En Space World? No era el E3. No, nunca fue. No, no, sí fue un evento que hacía Nintendo. Nintendo exclusivo. El Apple Space World, ¿cómo se llamó a decir? Era exclusivo de Nintendo. O sea, no había ninguna compañía... Sí, sí, sí. Sí se acercaban las compañías desarrolladoras. En aquella época, de Trade West, este, Konami, Capcom. Desemundo Juegos, pero exclusivo, única y exclusivamente para Nintendo. Y este... Y el cuate de Shigeru Miyamoto se ponía... Hay fotos, hay videos donde se ponía el pedo con Shigeru Miyamoto. ¿Quién es Shigeru Miyamoto? O sea, pinche Millenium. O sea, el que no sabe de videojuegos, el que no es cabrón, no sabe... Pero... Es por también, ¿no? Eso sí, ya no sé. Debe de ser. Debe de ser. Debe de ser. A lo mejor sí. Sí. Bueno, eso ya se lo dejamos a la vida privada de Bull Rodriguez y Shigeru Miyamoto. ¿Un qué? Debe de ser, sí. Debe de ser, sí. Pero, este... Tener ese contacto con uno de los principales personajes de Nintendo. Creador de Mario Bros. Y de varios juegos. Y decir, fíjate en México. Tienes un mercado muy grande en México. Y sí, o sea, realmente influenciar en uno de los mejores desarrolladores de videojuegos. De un personaje también icónico que fue Mario Bros. Y decir, sí. Nintendo está fijándose muy seriamente en América Latina, pero en específico en México. ¿Quién fue este hombre? Pues Gus Rodríguez, ¿no? Sí, y aparte fue... Digo, no porque sea el mejor, pero fue el que influyó también. Y lo han dicho varios periodistas de los que... Que fue el que... Tuvo mucha... Mucha influencia en otros periodistas, ¿no? Que es el mundo de los videojuegos. Y también, como lo dijiste hace rato, como fue pionero. Y muchos... Aparte que ya lo querían hacer, yo creo que pensaron. No, pues sí se puede. Se puede vivir de eso. O se puede... O puedo ejercer profesionalmente con lo que me gusta que son. Sí, antes el periodismo era muy reservado para noticias muy exclusivas, ¿no? Porque hasta el mismo gobierno tenía que ver tus noticias y decir. Sí, esta pasa, esta no pasa. Pero Gus Rodríguez, como no se enfocaba en criticar al gobierno. O a la forma en la que vivíamos. Sino más bien una noticia que estaba fuera de... De esta... De este círculo mexicano. Si no queda de exclusivo y para... En aquella época para los chavos. Que eran los videojuegos. Pues pasaba desapercibido y nos daba todas las noticias fresquesitas, ¿no? Lo malo y lo único malo que le veo yo es que era exclusivo para Nintendo, ¿no? Sí, en ese entonces fue... Que era exclusivamente de Nintendo. Parece ser que también nada más... No teníamos mucho de donde escoger porque nada más era Nintendo y Sega, ¿no? Pero pues sí, como bien lo dices... Bueno, y las Arcade, ¿no? Pero pues sí fue regularmente nada más lo que fue la plataforma Nintendo. Aparte porque era la líder, ¿no? En ese entonces del mercado con su Nintendones. Y ya Rodríguez lo ha dicho en varias ocasiones cómo empezó, ¿no? Que empezaron a hacer boletines en no sé qué tiene videojuegos para hacer. Y que de ahí conoció un editor, creo que de la revista Power de Estados Unidos. O uno de Nintendo, no sé muy bien. Y que de ahí le dieron la idea de que no hacía una revista mensual. Y pues bueno, de ahí lo demás, pues sí, listo. Hay que recordar que Hugo Rodríguez no nació en los videojuegos ni se crió de los videojuegos. Él ya era un escritor de una televisora muy famosa. Como se muera, ¿no? Bueno, sí, sí, ya está muriendo. Ya está muriendo, qué chingadera, ¿no? Entonces, este... Él fue... Nació ahí, escribía libretos para personajes como Eugenio Derbez. Así es. Y escribían desde Israel Jaitovich. Y muchas personalidades grandes en esta empresa. Pero él siempre fue apasionado y amante de los videojuegos, ¿no? Como en este caso, pues tu papá y mi papá, que también... Nosotros somos gamers, que es gracias a ellos, ¿no? De alguna manera... No voy a decir que directa, pero sí nos inculcaron esto de la cultura gaming. Sí, claro. Entonces, este... Gus Rodríguez, pues igual, vio un mercado grande, vio algo que se podía explotar en ese momento. Se le ocurrió la idea y ¡boom! sacó de momento lo que fue de entrada, ¿no? De la entrada fue la revista Club Nintendo, ¿no? Sí, bueno. Fueron los boletines y de ahí fue lo que con su amigo... El auge, ¿no? Bueno, yo me refiero al auge. Ah, claro. Sí, la revista Club Nintendo, que por ahí del 91 o 90. 91, sí, 90. Salió este... Con una portada, la verdad, déjame decirte que me gustó mucho. Muy original. Ay, fantástica, fantástica. Mario Bros. Cayendo en paracaídas. En paracaídas. En el ángel de la independencia. Genialísima, ¿no? Eso tenía mucha creatividad esa revista. Con colaboradores, que bueno, ya se agregaron otros tantos después, pero fue con José Sierra. Principalmente con él y los demás. Había dos güeyes que según eran los más chingones que hacían los trucos y me chingas. ¿Sí te acuerdas de ellos? Bueno, no sé si fueron de los primeros, pero yo, por ejemplo, conocí uno... Bueno, no, no sé, personalmente. No, pero eran icónicos también. Estaba un tal panteón, pero no sé si fue de los principios. No, 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 no fue panteón. Había dos güeyes que según te decían los trucos, que no salían sus rostros, salían así como que... Avatar, no sé si te acuerdas. No recuerdo, ¿no? Eran los que decían siempre los trucos, ¿no? De arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sí, claro. Sí, no, no, no recuerdo eso. Pero bueno, eran también como que los chingones de la revista, ¿no? Aunque cabe mencionar que el estelar ahí en todo esto era Gus Rodríguez. Y en aquella época, imagínense, chavos, imagínense, cabrones. La única forma de comunicarte con Gus Rodríguez era por medio de cartitas. Tienes que escribir tu cartita, mandársela y que a ver si salía publicada en la siguiente emisión de la revista, ¿no? Sí, pues eran otros tiempos y solamente así uno podía comunicarse. Bueno, en cuestión de los videojuegos, ¿no? Con él, ¿no? Aparte, también lo que... Bueno, ya hablamos después y no solamente de Gus Rodríguez, como queríamos hablar de otros. Fue cuando hizo su programa de videojuegos. Ah, lo mandó a la televisión en Canal 13. Sí, en TVSTK, número 7 al 13. Era después de los cabrones, era un sábado. ¿Sábados en las mañanas? Después de los cabrones del Zodíaco o antes, no me acuerdo. Chulada. Chulada, ¿eh? Y junto con su hijo que marcó una época. Igual el tema de referencia para otros que se dedicaron a aquella... Bueno, ahorita estamos hablando de... Vamos a mencionar. Este, fue un parte... Fue una... Fue que influyeron a otros, ¿no? Así es, sí, sí. Este problema de videojuegos en particular, yo creo que tuvo mucho auge, aunque no fue muy valorado por las televisoras. El club Nintendo, así se llamaba el programa... No, Nintendo Manía. No, Nintendo Manía. Nintendo Manía, perdón. Fue muy, este... Un programa que movió masas. O sea, yo no creo a alguien ahorita de 30 años, 35, incluso hasta 40 años, que no haya visto este programa de Nintendo Manía. Porque créanme que movió generaciones. Muchos, este... Que salieron también de este programa, lo reconocemos hoy en día. Quizás no por videojuegos, quizás en otros temas, pero de ahí surgieron, ¿no? Y bueno, pues es fantástico ahorita que mencionaste. Que eso es una época de oro de los videojuegos, aunque no hablamos de gráficos, no vamos a hablar de FPS, ni de la chingada, ni de los mejores controles. Pero sí vamos a hablar de una época dorada de los videojuegos, ¿no? Sí, y que muchos lo consideran, así es la época dorada de los videojuegos. Así es, al menos aquí en nuestro país, en México, no vamos a hablar a nivel mundial ni en América Latina. Sí, nada más, porque aquí en México, Gus Rodríguez dio mucha apertura a que existen varios periodistas de videojuegos, ¿no? Así es, de hecho, yo siento que lo considero como el número uno, por así decirlo, del periodismo de los videojuegos. Y déjame decirte que ya van ahí apartando un poco a Gus Rodríguez. Quiero hacer un paréntesis también de un chavo, bueno, que ya no tanto, pero en ese entonces, este... Que fue una revista de la cual yo duré muchos años como consumidor. Igual yo. Un chavo, no tan chavo, pero que también... De nuestra edad, ¿no? De mi edad, bueno, al menos de mi edad. No voy a decir su edad, pero de mi edad. Que surgió en ese programa de Nintendo Mania. Bueno, dos chavos, vamos a hablar de dos chavos. Uno de ellos, el hijo directo de Gus Rodríguez. Que empezó. Pero el otro ya trabajaba con... Con Gus Rodríguez en el club de Nintendo. Así es. Y ya al final salió en el programa y pues bueno, ahorita creo que también se sigue en el... Sigue en el mundo de los videojuegos. Creo que está en varios lugares. Si ustedes no lo conocen, es este Daniel Avilés. Mejor que no, Bencho Shinoda. Este... Y es puto también. Es puto, muy puto. Lo pueden ver en su canal que es este... En YouTube. Es Token. Véanlo. Y también con las Thunder News. Colaboró también, creo que... No sé si... En 1.0. No sé si. Bueno, ya salió. Ya salió. Pues ha salido varios programas. También volvió a regresar con Gus Rodríguez. Ahí vamos a hacer un enlace. Vamos a mencionar a Bencho. Vamos a hacer un enlace con su... Digamos, pero así su rival. A C.R. Que son así como que peleas de... Como que son amigas, rivales. Amigas, rivales. Peleas de faldas. Y Bencho pues surgió ahí en Nintendomanía. En Nintendo. Y ahorita lo hemos visto ya. Todavía sigue en este mundo del game. Y se lo agradecemos. Aunque siento que está un poquito engreído por esa fama que tiene. O ese... Pues sí. Ese historial. Historial que tuvo. Porque Nintendo nunca se casó con una franquicia. Nintendo no. Bencho nunca se casó con una franquicia. No se casó con Nintendomanía. No se casó con... Como mencionaste Level Up. O Atomics. O las revistas que hayas dado. El único que le interesaba era ese periodismo de videojuegos. Y yo creo que es por eso que ha salido adelante. En esto del periodismo de videojuegos. Quizás no muy reconocido. Sigue ahí en el ámbito periodístico. No sé cómo se las hicieron hasta la fecha. Para ir al E3. Para meterse a las conferencias. Pero creo que le ha servido el... Esta experiencia que el ir cada... Él iba muy seguido a los eventos de Nintendo en México. En Estados Unidos. En Los Ángeles. Y muchos E3. Y yo siento que en estas fechas él ya solito este... Sabe cómo está... Cómo se maneja esto. Que entra como fan por su casa. Ya se ha reconocido. Yo no voy a decir que es el periodista más reconocido de México en videojuegos. Pero es uno de los... De los... Bueno, al menos de los que nos quedamos... No más... Bueno, no, no. Exactamente. Pero siento que su ego lo ha llevado a... A que se le cierren, ¿no? A que se le cierren varias puertas. Es lo que yo pienso ver. Sí, digo. Así que tú lo dices. Es uno de los más conocidos que están aquí. Porque ya lleva muchos años. Él empezó... Digo, no es ningún viejo, pero... Él empezó muy chavo. Muy chavo, la verdad. Muy chavo. De hecho, creo que tenía como 17, 18 cuando estaba en club... En Nintendomanía, perdón. No, menos. Pero cuando trabajó en un club de Nintendo estaba de edad adolescente, me parece. Yo creo que iba a la secundaria. No, no sé. Muy bien, pero sí ya era muy joven. Ahorita digo, no es ningún viejo, pero ya lleva... La verdad es que ya tiene un... Se puede poner el tú por tú con los más grandes, ¿no? Yo creo que hay que reconocer esa parte, ¿no? Que ya ha tenido vigencia hasta la fecha, estando en el periodismo de los videojuegos. Hay que respetarle eso, ¿no? Así es, sí. Y ahorita ya es un personaje muy conocido. Muchos videojuegos. Y que tiene a la par a un personaje cóneco que es su competencia directa. Perdón que a lo mejor me salga. Ahorita lo mencionamos. Ya lo tienes mencionado, ya te urge mencionarlo. Pero quiero mencionar de la par su competencia directa que es el... El Karki. Es como su amiga rival, ¿no? Amiga rival. De hecho, creo que por hoy en la entrevista él mencionó que Karki fue el que lo metió a Club Nintendo, me parece ser... Pareciera. Porque iban a las clases de japonés. Así es. Y de ahí se conocieron no sé qué pecs y fue cuando él lo metió a Club Nintendo. Es que la situación era de que como tenían que traer exclusivas de Japón, o tenían que conocer juegos para traer las noticias a México. Los nuevos avances de videojuegos. Pues tenían que aprender este idioma para también traer entrevistas con las grandes por familias. Como en este caso mencionamos Shigeru Miyamoto, el director de Nintendo, que ahorita se me fue el nombre. El director que antes era... Y Hideo Hishi. Yoshi Iramo. El presidente de Hiroshi Yamauchi. Ok, en aquella época que era uno de los icónicos. Y pues fíjate qué libertad tenían o qué compromiso tenían con Nintendo, y Nintendo con esos periodistas que las grandes personalidades como ellos, que acabamos de mencionar, les daban las entrevistas, se las conseguían, ¿no? Y podíamos verlos a la par, así como estamos hablando nosotros. Y hasta echándonos una chelita, un tejido. Oye, güey, la chingada. Y qué pinche jugo culero de Castelvania que sacaste. Y no le contestaba Yamauchi. No, estás bien pendejo tú. No, güey. Es pinche jugo. Juegalo, güey. Qué bueno que lo ha dicho varias veces de hecho que antes sí había restricciones, pero no tantas como ahora. Lo ha dicho que luego hay unos pinches roperotes protegiendo a Shigeru. No, 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 como nadie se le acerca. Que el señor dice que es muy humilde, pero digo, para ser caro, es el de tan cabrón. No, bueno, es que, no sé, son otras épocas, los tiempos. Pero en aquella época pues eran como que muy, este, había muy contacto común. Se prestaba. Así es. Pero pues bueno, vámonos, este, ¿ibas a mencionar algo del Karki? Que es puto aparte, que también fue, como tú dices, fue amigo rival porque Dane Show le ganaba en algunos lugares ciertos trabajitos. Así es. Se vendría para Karki y de ahí venía uno con esa revalida. Pero que al final son buenos amigos. Sí, son cuates, ¿no? Pero la desventaja es que Karki siempre fue por la dirección de alguna, de alguna revista de videojuegos, ¿no? Cualquiera, la que tú quieras. Y Dane Show siempre se enfocó a ser periodista, a criticar los videojuegos, ¿no? De manera positiva o negativa, como tú lo quieras llamar. Y Karki como que se confió. Siento yo que se confió últimamente porque ya no lo vemos dentro de este medio del periodismo. Ya se ha retirado porque hizo su bar, Arcade se llama, Arcade. Bar Arcade. Y pues ahí pueden disfrutar ahí de unas máquinas de retro y nuevas consolas. Pero pues bueno, se confió porque fíjate, fue director de OXM, la revista oficial de... Fue el último. Fue el último. El penúltimo quiso de Xbox, ¿no? Y pues bueno, Xbox dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero que, ya no voy a sacar revistas. Tengo mi propia revista, ya no te necesito. Y pelas que me lo manda la goma, ¿no? Sí, bueno, no hablamos, fue rápido, pero Karki también fue uno de los grandes periodistas que bueno, conocemos todo lo que son los videojueadores, ¿no? Bueno, de años, porque pues de jugadores del 2010 para acá, pues no, no lo van a conocer. Bueno, obviamente ya hablando de los Millennials, ni siquiera lo ubican, ¿no? Y más porque Karki se fue un poquito más introvertido de lo que fue o ha sido hasta la fecha este video, ¿no? Y bueno, pues vamos a saltarnos con el personaje ahorita ya, hablando de estos dos. Vamos a saltarnos con el personaje que es tu insignia, tu diva, tu dios, ahora sí que tu... No me dio ni nada. Tu ejemplo así, porque así te pones... Ahorita creo que es el mero mero o el master del que ya... Bueno, en sus revistas, ahora tienes página o lo que quieras, que seguí muchos años, ¿eh? Fíjate que de hecho publicaron una carta mía, y de hecho tuve una invitación para ir a su oficina, para ir a muchos años, fue a... Yacer Noriega, mejor conocido como Akira, ¿no? Akira, así es. Desde muy chavo fue, por lo que tengo entendido, obviamente no la consumí desde sus inicios, ni de su inicio, menos. Fue en el 98, tengo entendido. Pues sí, exactamente. Con su revista Tomix. Tomix. Estaba muy chavo. De hecho, bueno, rápido, un paréntesis. De hecho creo que fue como también una competencia con Akira. Pero bueno, entonces chavo, amante de los videojuegos, y yo creo que todos los que se dedican al periodismo de videojuegos, fundó su propia revista. No recuerdo bien, ahí están algunas entrevistas de Akira, cómo empezó todo este rollo, y cómo fue que enfrentó los problemas, cómo llegó a ser tan grande, que después se fue su revista Tomix, te digo, te repito, de la cual fui seguidor muchos, muchos, muchos años. Pero bueno, este Akira sufrió de un programa, de videojuegos. No, 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 él ya estaba ahí, sí. Y fue para hacer el, después él salió para el Atomix TV. ¿Atomix TV? Así es. Yo te lo juro que se le viene en Cybernet. O no sé, pero no, ¿eh? ¿No llegaste a ver Cybernet? Por supuesto. Salió Akira, y salió tu pendejo ahí. Sí, cómo no. Con Atomix TV, sí. Y salió Akira, junto con conducción con la famosa Chocolatito, y un pendejo que se llamaba El Kiwi. El Kiwi, exactamente. Pero fue antes, fue antes Cybernet. No sé si le hubieras. Ah, bueno, ese fue otro programa de, el único conocido ahí fue la voz mágica de Alejandra Vicencio. Ah, sí. Otra, pero, no voy a decir que es periodista, porque no era periodista, pero se, él subprestaba su voz para dar reportajes, y todo el mundo la identificaba. No la identifica, a lo mejor si la ves, dices, pues, quién sabe quién es esta pinta. Sí, pero su voz marcó mucho en aquella época, ¿no? De este programa de Cybernet. Y actualmente ahorita, bueno, sigue lo que es Atomix, pero ya saben como todos, que ya no como revista, sino como página, ¿no? Después de Akira, bueno, gracias a lo que fue su revista Atomix y todo, se conocieron otros personajes, que aunque no fueron de los primeros, pero son muy conocidos al día de hoy. Yo creo que los conocen de conocer los Millennials, que es Claudio Quiroz y el Dalash, ¿no? Así es, uno con su canal en, creo que salen los dos, ¿no? Hablando de Claudio, salen en Atomix. Atomix VG y Gamers TV. Gamers TV, ¿no? Sí. Entonces sigue saliendo Claudio, y aparte sigue estando con gusto en el programa, en televisión, que es TED de Gamers, Power Ops. Es, no, este, ¿y Spien? No, era Power Ops Gamers. Sí, claro. Y está en un canal de paganos, vamos a mencionar el canal, porque sepa que se me va a pasear, y está saliendo ahí, que es Claudio, ¿no? Sí, claro, que sigue colaborando igual, Claudio, Bencho, el Bruce Rodríguez, y su hijo, este, Javier. Así es. Y bueno, hay que también mencionar a Javier, que también es muy chavo. Claro, chavo. Es muy chavo junto con Buzz, ¿no? Pero con Buzz y Bencho, hicieron el programa de Neutromanía, en televisión muy, muy, muy bueno, muy ameno. Sabían la información, a pesar de que eran muy chavos, se ponían a estudiar, se ponían a estudiar. Sí, claro, porque no era como sacar la información. Pero tú puedes sacar de ahí también, ¿no? Bueno, sí, no, no, en aquella época no era grita, pero creo que no era internet, ¿no? Y sacaban muy, 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 este, notas e información muy precisa y estable, ¿no? Y esto está saliendo de Encho, con Claudio y Bruce Rodríguez, en el TDN, en nuestro programa que es, este, Cero Control, en este canal de TDN, ¿no? De Televisión Deportes, haciendo cada lunes, en el programa de videojuegos, en competencias de lo que hacemos, eSports, ¿no? Y bueno, pues, vamos a hablar de, estábamos hablando de Akil en este caso, y ya más o menos mencionamos que, pues, puede que siga hasta la vanguardia de lo que es Atomix TV, ¿no? Sí, es como el más bueno el jefe, ¿no? El jefe de ahí. Que ahorita, la verdad, no sé ahorita dónde anda, las conozco su paradero, ¿no? Pero, vayan a con el... Sí, sigue todavía. Sigue siendo el director de Gamers TV, y bueno, ha tenido, fíjate, de Atomix, perdón, ha tenido un, este, fíjate que ha tenido un, un, un muy buen equipo de trabajo, ¿no? Muchos televisores han salido de ahí muy buenos, habías mencionado a Lasher, habías mencionado a Claudio, que sigue todavía ahí, y, pues, bueno, que han hecho muy buenas recenas y programas de videojuegos, ¿no? Sí, claro, a pesar de que no salen en televisión, y que tenemos esta nueva tecnología de lo que son los, el YouTube, las redes sociales, han hecho su, su chamba bien, ¿no? Sí, claro, recordemos que, también hicieron una vez, alguna vez aquí era, junto con el tal Kibu, como te dije, sobre la Chocolatito, su programa se llamaba Atomix TV, ¿no? Hay por el 2004, más o menos, Atomix TV, sí. ¿Qué fue Atomix TV? No fue muy reconocido. No, pero, pues, ahí cuando se hicieron los subidos, ¿no? Ahí tuvieron un programa en el 3.1, en televisión abierta a los sábados a las, no recuerdo bien, en el horario 7 y media, igual los domingos, 7 y media, 8 y media, y un programa de videojuegos para que lo chequen, no me gustan los personajes o los periodistas, sí, ya sé, me siento muy amalgamado lo que el programa, o sea, muy, quisieran hacer algo nuevo, pero no lo es, o sea, ya ese formato ya está antiguo, ya sabe lo que soy de 2008, y bueno, pues los personajes tampoco dan mucho de qué desear, creo que tenemos más carisma tú y yo juntos que esos güeyes, creo que tenía más carisma en el GS3 que estos güeyes, sí, sí, eso es mucho caro, pero, pues, mi pex, ya qué hacemos, ¿no? en la mañana salen hasta las viejas, pero se dicen como de anime y así, ¿no? los todos chafas, chafas de ancho, pero, pues, vamos con el siguiente personaje de periodistas que tenemos, vamos a hablar de uno que a mí me encantó, vamos a hablar de dos personajes que son no muy conocidos, pero se han estado ahí, uno de ellos es Elanchas, ¿me lanchas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿lanchas? este, ay, empezó Lanchas porque se pidaba amenaza, ¿no? es un nombre y que sale en este programa de, no vamos a decir que es podcast porque ya no es podcast, antes de la podcast, ya es un video de, igual de, de periodismo de videojuegos que es este, es el token, lo mencionaste, y otro de ellos que surgió de este programa pero ya no salió, ya también ya se estudió por su carrera y otra cosa es que es este, me gustaba mucho este personaje, muy crítico del videojuego y muy, muy, muy apreciado por un servidor que es Monch 3, es Monch, fantástico, me gustaba como, como aplastaba los juegos como me gustaba. Y se parecía el poder aquí, no, no sé por qué, pero yo le, yo creo que era su hermano, no es cierto, nada, no me saludo el poder. Y pues bueno, otro periodista así que dijeras así, uy, este, pues mira, ahorita son los que más, son los más reconocidos, más reconocidos, pero hay uno que ahorita se dedica más en tecnología, también están inmersos en el mundo de los videojuegos, ahorita está con, es el productor, ¿no?, de Token. Así es, ¿Pontón? Ajá, el Pontón que ahorita, bueno, es el que ahorita ha salido en la tele, pero bueno, dedicado más que nada en la tecnología, pero también hay sus pininos, bueno, sus pininos, también andan sus, como que sus trabajos también, sus puntos de pista y aportando algo a nosotros que nos interesa en los videojuegos, sí, y bueno, ya podemos hablar, así ahorita que hiciste mención de Puntón, ya podemos hablar de varios personajes, porque son varios, podemos mencionar a Lagarto, podemos mencionar a este, otro güey que está ahí por este, este programa que es Battle of the Trish, bueno, es un podcast igual que este, y mencionaron miles y miles de personajes, pero este, por ejemplo, los títulos de los bastardos, pero que bueno, esos ya son como más de los que ahorita empezaron como un joven haciendo videos y ahorita ya como que se están metiendo un poco más serio, no en cuestión de los, sí, entonces yo siento que ya es como que otra época, ya no hablamos de los icónicos, y pues bueno, pues ya este, yo creo que ya sería como que punto para terminar este podcast, que creo que seguirá siendo como que el emblemático de los periodistas de los videojuegos y el señor videojuego, el señor Nintendo, sin duda alguna va a seguir siendo, muchos días, pero pues bueno, vamos a despedirnos ya porque eso ya se alargó, ya me puse a Edrio, ya alarguémonos ya, ya va a empezar la hora feliz, espero, ¿cómo que esperas? pues ya que es hora, y bueno, pues vamos a mandar un saludo, ¿te parece bien? sí, pues ya sabes, un saludo a todos los que nos escuchan, y un saludo en especial al Select Agent, sale, pues yo mando, quiero mandar un saludo en especial a Yukos Fitness, que una vez me retó a Grisawall 4, llegué puntual, a la hora, me conecté, puse mi, me refresco ahí para ponérmela al tiro con él, y resultó que no llegó al compromiso, ¿no? Entonces, ¿para qué no seas de pinche hablador, mijo? Y te espero, cuando quieras, y el que me quiera retar, pues ya saben, ahí estoy, ¿no? Y si quieren retarme en el Sniper, pues ahí está Bate, el 4, y otro saludo en especial a un Pate, que acabo de grabar con él, no me acuerdo cómo se llama su canal, es con crónicas, crónicos, crónicas del absurdo, crónicos, enfermedad crónica, o juegos crónicos, algo así se llama, así como cuando tienes una enfermedad crónica, ¿cómo se llama ese tipo? Caín, Canaya, Cagay, Kemal, Kemal, Kamal, ¿quién sabe cómo se llama? Tres putos, ah, no, es putísimo, es putísimo, se enoja cuando lo albureas, pero se quiere poner el tú por tú ya sabes, con la mera invenencia de los albures, nunca se le va a hacer, pero pues en fin, un saludo para mi querido Caín, Caín y Abel, Caín y Abel, bueno ese, junto con su otro, también creo que debe ser su marido, ¿no? el con el que sale, ¿no? Ahí se cuentan muchos rumores, ¿no? Y ya sabes que es muy celoso, porque no me le digo, voy con chinguitos, ay, ¿a dónde vas? ay, ya te fuiste, y ya sabes, es maldito celos, ¿no? Bueno, es un saludo para él y su canal, este, Game Chronicles, igual hay para que se den una checadita, y en especial a, este, a Kefra, ¿no? Pues ya, vámonos ya, y pues bueno, ya saben, sigan en este canal de Game Vermex, y en especial, todo lo que suba, aquí a mi canal, y Dracón, y aquí también, lo que sube su canal, este, Changuito, yo me despido, buenos días más todos, y buenas noches, y nos vemos, hasta luego chavos, y, me tendrán próximamente, Game Over. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!